Música Porque tengo un novio que no está Viendo tú lo que me encanta Desde que estás aquí No me imagino sin ti Ahora hay color donde estoy Baby, vamos a darle otro capítulo Que esto está empezando Y se está poniendo mejor Con ese marido Cómo me quieres que te quiera Sin duda Sé que no te va ni para ni otra oportunidad Pero así se nos dio Déjame ver que tú te crees Cómo te va Ya ni me dices que me echas de mano Porque estamos solas Solitas las dos Del reloj Y si alguien me ve Por ahí por la calle Ya no eres más el fantasma Invadí a mi vida No sé por qué a veces lo sueño Y se siente tan río Pero todo se quedó En un viejo Por escorreo Por escorreo Soñando, amanezco, aquí viéndote Ay, no te vayas Que cuando no estás cerca el corazón me falla Tus manos me dejaron rota Y eso sí no se ve En ese saludo estoy contigo Y a la virgencita que alumbró nuestro camino Si es necesario reina Ella me dice, bebé, que quiere besito cuando la toco Se le para el local Prendo bien gris, fumándome el cachiz Vamos volando de esa luz a esa luz Reimos el mando, no pasa nada Quiero que bailemos juntos En el cielo el infierno, pero sin ese puto Cuando se me quita Con un casa azul y un pinche padre No digas que no Mami, si soy todo lo que me pide Busco la paz para mí Y mira que al final Era postal Para el cuerpo En la lluvia Yo sigo bailando en la lluvia Tu cuerpo y el mío se enredan Cuando la bellaquera se le va Se la vi Pero la vi tan bella Si con otro no te voy Oh, no, 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 no Por qué diablos fue que tú te fuiste Cara de niña buena, buena figura Me voy a tomar porque hay desquite Si me emborracho que el celular me... Me arraste de velo tampoco No, parece que te olvidaste Lulática, lulática, intensa y tonta No me doy la libertad Todos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Es conmigo en otra ciudad Pasaporte, pasaporte Si te he pasado, te pido perdón De la única forma que sé ¿Qué te pasó? Si vamos bien ¿Qué no te gustó de mí? No te confines, cuéllate Déjame, canta, coge el malo entero Toma, toma, toma Y aunque soy la mala reputación Que me tiran, yo tiro la bendición Nuestro amor no se tiene que acabar Aunque toque vivirlo Por favor, no le mientas En la red te da y conséntrate Si nos perdimos fue tal vez para encontrarnos Y no estar Empezaría por una canción de amor Terminaría con... Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Todavía me quieres, no sé, no iré Sé que nadie puede Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Porque... Te vas a ir Porque cada momento que... Te voy a la pared Ae, ae Si te vuelvo a ver Ae, ae Te vuelvo a romper ¿Qué vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas En serio te desea, atrévete Atrévete Con tus miedos somos fiel Quiero buscarme y se come mi sobra Lo tengo encima, parece mi sobra No, 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 no Contigo, con, contigo, ey Contigo Me traigo como ni manas Tú quieres Dime lo que es tu forma de ser 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 Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Tú no puedes ser rey Si no tienes la reina Cuando te vuelves Tal vez Si hubieras hablado antes Tal vez Yo quiero volver Para hacerte mil cosas Quiero recordar Qué horrible Y ya no pienso en nadie En nadie que No seas vos Y no existe Si no la huelga Por descargar Que estás muy buena Pa' hacer tu amor Y vas a llorar, 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 llorar Y te va a dolar Así que dame un pedazo Te quiero La realidad que te di Supe que iba a dolar Y que todo mi corazón Te separé la peli Pa' darte toda la night Y cuando te canto sexy Sé que te curas No puedes ser un chura La cura Venga, se caiga mi chula Que la llevo De la mano Vivo por ella Que me da Todo el afecto Que le Princesa Por las noches Sueño que me besas Y ahora no sales De pie Porque se le ve Que ella está recién soltera De hace poquito Dice perder Pero Ay, cómo me duele A la joy Saqué de pared A la joy Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? ¿Para qué ir a buscarte? Si todavía no conseguí olvidarte Eh, eh, eh La la meta duro Se le ve inseguro Se le ve a, 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 a Ahora Ya estoy enfocada Mi frase Hoy vamos a beber Fumar Joder Ponme una copa Doble que quiero Esto es real Can't stop down Te lo doy Put it on, put it on Dice Y es que te vi Supe que iba a pasar Que iba a pasar No hay problema Pero yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy cerca Si hubieras ido Ay, si antes te hubieras conocido Eh, eh Corazón Ya Concedo ya de día Baila fan Siendo otra noche loca Nadando en esta copa Siento que me voy a ahogar Si tiene la noche Se siente horrible Y el corazón Sin ti no me sigue No, no, no Sigo afrontando Con Triste